El amor y la libertad, una vida mejor Hola Cristi, muy buenos días Buenos días Buenos días Bendiciones, bendiciones Cristi Bueno, hoy mis hijos, yo quiero compartir algo que sé que el Espíritu Santo nos quiere poner en nuestro corazón Pero quisiera, estoy conectadita con ustedes desde las seis tempranito Y mientras escuchaba las noticias que estaban compartiendo Yo, la verdad es que yo no soy de ver los premios estos que dan, ni nada de eso Mientras los escuchaba, tengo que confesarles, verdad, que mi corazón se entristecía Porque ciertamente esta generación no puede disfrutar de mucho de lo que nosotros disfrutamos Yo recuerdo que yo llegaba a mi casa de la escuela y yo veía a Punky Brewster, Fresh Prince Full House Y me permitieron tener infancia, me permitieron tener adolescencia Nos sentábamos comiendo con play a ver los pica piedra La música, era una música linda Y yo, me da una tristeza y un dolor en mi corazón Como les roban la infancia y la juventud a esta generación O sea, es como que casi se acaban las opciones Y cuando yo escucho cosas como esta, mi corazón como que le entra un desánimo y una tristeza Y yo siento rápido la voz del Espíritu Santo Que me dice, tenemos, o sea, tienes que pelear contra estos gigantes O sea, nosotros no estamos llamados a ser víctimas De lo que las artes y las comunicaciones nos imponen Tanto como individuos, como padres, como comunicadores, como profesionales Como abuelos, como tíos, como hermanos mayores O sea, nosotros tenemos en nuestras manos No solamente la responsabilidad De vencer estos gigantes Y proteger a los que son nuestros Y proteger nuestra generación Sino que además de la responsabilidad También tenemos poder Y yo creo que el Espíritu Santo quiere sembrar eso en nuestros corazones En la mañana de hoy Cuando yo les digo a ustedes, David Y si yo les pregunto a ustedes con quién luchó David Seguramente ustedes me dirán con Con Goliat Con Goliat Eso es verdad, hasta los nenes chiquitos Nos pueden decir esa historia Sin embargo, he estado estudiando la historia de David Desde otra perspectiva hace unos meses atrás Para el nuevo libro que estoy escribiendo Y me di cuenta que David Peleó contra muchos gigantes Antes de Goliat Y a cada uno los derribó de forma distinta Así que lo que dijo el rey Que tú eres un muchacho Que no estás preparado Realmente se equivocó Porque él había luchado con grandes gigantes Antes de enfrentarse a Goliat Y hoy yo quiero hablar de esos gigantes Son cuatro gigantes Con los que tú y yo también nos vamos a enfrentar Así que están listos mis hijos Estamos, estamos ready Muy bien Vamos al primer gigante El primer gigante que David tuvo que enfrentar Lo encontramos en el libro de Samuel Capítulo dieciséis Versos diez y once Les he preparado una presentación Para que los que están viéndome en televisión Y en Facebook Live puedan leer conmigo Y quiero que se metan conmigo en esta historia Dios le dice a Samuel Samuel quiero que unjas al próximo rey Y cuando Samuel va a la casa de un papá Para que le presente a sus hijos Para ver cuál de ellos Dios había elegido Miren lo que pasa Esta historia es para ti Y es para mí Dice De la misma manera Isaí le presentó Sus siete hijos a Samuel Pero Samuel le dijo El señor no ha escogido a ninguno de ellos Después Samuel preguntó Son estos todos los hijos que tienes Y él contestó Queda todavía el más joven Contestó Isaí Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras Manda a llamarlo de inmediato Dijo Samuel No nos sentaremos a comer Hasta que él llegue Mis hijos Qué triste este evento Podemos volver a mí, Juanqui Qué triste este evento Este es el evento de un padre Que cuando le preguntan por sus hijos Yo quiero que tú pienses en tus padres En tu papá y en tu mamá Cuando llegan a preguntarle por sus hijos Ni siquiera tú eres llamado O sea, el más inteligente en esta casa No eres tú El más talentoso en esta casa No eres tú El más capaz en esta casa No eres tú Tú no vas a ser considerado No por los de afuera Sino por los de adentro Es un evento muy triste Porque este papá Manda a llamar a sus otros hijos Todos los demás Pero David no es mandado a llamar Es olvidado Tanto así Que tiene que preguntarle Samuel ¿Te queda algún otro? Y entonces él dice Bueno, hay uno más Que está Es factor Está por allá votado Y este es el primer gigante Que tú y yo Vamos a tener que enfrentar En la vida Sin duda alguna Este gigante Lo vamos a tener que enfrentar Todos Es el gigante Es el gigante de la subestimación Es el gigante del menosprecio Es ese gigante Que viene a nuestra vida Por personas muy significativas Y nos viene a decir Que definitivamente tú y yo No somos los más capaces Escuchaba una mujer llorar Y decía Yo me acuerdo Desde que yo era pequeñita Mis amigos se burlaban En la escuela de mí Después en la adolescencia No fui la más académica Realmente ahí me arrastraba Después me caso Mi esposo se divorcia Y me deja por otra persona Y mientras yo le escuchaba hablar Yo decía Definitivamente en la vida Este gigante de la subestimación A veces se hace tan grande Tan evidente Y este fue el primer gigante Que tuvo que enfrentar David Ya mismo le voy a decir Cómo lo enfrentó El segundo gigante Que vamos a tener que enfrentar En la vida Todos No me cabe la menor duda Lo enfrentó David Con su propio hermano Miren esto Qué terrible Este verso Me da mucha tristeza Primera de Samuel Diecisiete Veintiocho Miren lo que dice El hermano Le dice a David Yo conozco tu soberbia Y la malicia De tu corazón Que para ver la batalla Has venido Otra versión dice Conozco tu orgullo Y tu engaño Dios mío Qué palabras tan fuertes David simplemente Estaba preguntando ¿Verdad? Había llegado al campo de batalla Escuchó a Goliat Que estaba Acusando Y diciendo que iba a acabar ¿Verdad? Con el ejército Que le presentaran a alguien Que luchara contra él Y David pregunta ¿Qué le van a dar De recompensa A quien se pare Frente a Goliat? Y este hermano De David Inmediatamente Lo que empieza Es a acusarlo Y mira lo que dice Mira estas palabras Qué fuertes Dice Yo conozco tu soberbia Yo conozco la malicia De tu corazón Yo conozco tu orgullo Yo conozco tu engaño Mis hijos Y ese es otro gigante Que nosotros vamos a tener Que enfrentar en la vida Es el gigante Del juicio injusto Es el gigante Del prejuicio Es el gigante De que hay personas Que siempre van a pensar Lo peor De ti Y ese gigante Lo vamos a enfrentar Todo Incluso Si haces algo bueno Seguramente es porque Eres un interesado Algo estás buscando Porque es que Porque es que Yo te conozco Tú eres malo Yo te conozco Tú Tú eres un manipulador Tú eres un engañador Y esto es un gigante Bien fuerte Que se levanta En contra de tu identidad Es un gigante Que se levanta Para gritarte Tú eres un hipócrita Y esto no solamente Gente de afuera Satanás te lo va a decir En tu mente también Y muchas veces Con este gigante Te va a mantener Tan esclavizado Y tan lejos de Dios Porque lo que te grita Es tú eres un hipócrita Tú tienes un corazón Malo Así que esto es un gigante Enorme Que enfrentó David De nada más y nada menos Que de su hermano Es el gigante Que enfrentó David El tercer gigante Que enfrentó David Está en el libro De primera de Samuel Capítulo 17 Verso 34 Dice No podrás No podrás Este es el rey Hablándole a David No podrás ir Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres un muchacho Y él Un hombre de guerra Desde su juventud Este es el otro gigante Que tú y yo Vamos a tener que enfrentar En la vida Y fíjate que No le está hablando cualquiera Le está hablando el rey Una figura de autoridad Ese maestro Ese pastor Ese papá Ese amigo Que es bien importante Para ti Una figura de autoridad Que viene A traer a tu vida Pensamientos E ideas Que te infunden Temor Que te llevan A paralizarte Yo no tengo duda Que las intenciones Del rey Eran buenas O sea Yo no creo Que Saúl le dijo esto A David Para menospreciarlo Al contrario Yo creo que se lo dijo Hasta para cuidarlo Mira tú eres un nene Y ese gigante Que viene a tu vida A decir Mira yo creo Que tú no puedes Este A infundirte Temor O sea Tú eres tú Y esto es esto Y comienza A traer a tu vida Temor Yo creo que es uno De los más grandes gigantes Que tú y yo Tenemos que Enfrentar en la vida Ese gigante Que te viene a decir Tú no puedes Ese gigante Que te viene a decir No lo lograrás Esas voces Que comienzan A crearte Panoramas Bien Bien tortuosos Y te llenan De temor Sin duda alguna Este es otro gigante Que vamos a enfrentar El último gigante Que vamos a enfrentar Antes de Goliat No lo tengo ahí Escúchalo bien Dice Primera de Samuel Capítulo 17 38 Dice Saúl Vistió David Con sus ropas Militares Le puso Un yermo De bronce En la cabeza Y lo cubrió Con armadura Escúchame bien Este es el cuarto gigante Que tú y yo Tenemos que enfrentar Cuando el rey Le dijo a David Está bien Mete mano Con el gigante Entonces le dijo Te vas a poner Esta armadura Porque así es que Nosotros lo hacemos Y ese es el cuarto gigante Que tú y yo Vamos a enfrentar Y es la presión social Mis hijos Yo me acuerdo Que cuando yo era Muy pequeña Yo tengo una familia Muy linda El núcleo De mi familia Es decir Los hermanos De mi mamá Son gente Que nos criaron Llenos de valores Con muchos principios Son una familia Bien bonita Aparte de eso Tengo una familia Extendida De los primos Lejanos De los tíos Políticos Y yo recuerdo Muy pequeña Escuchar Tíos O gente De la familia Extendida Decirle a mi mamá Y a sus hermanos Ustedes están criando Esos nenes Como en una burbuja Esos nenes No conocen mundo Y después Se van a tirar Al libertinaje Y yo me acuerdo Las palabras De mi mamá Ella es una mujer Muy firme Y obviamente He tenido que copiar Su temperamento Para trabajar También con el apoyo A la crianza De mis sobrinos Porque me encanta Yo recuerdo Que mi mamá decía Tú cría los tuyos Como te dé la gana Que yo crío la mía Como yo entiendo Que la debo criar Y yo recuerdo Que esas palabras Tan firmes Que mi mamá tenía No está haciendo Otra cosa Que diciendo Yo no me voy a dejar Llevar Por la presión social Yo voy a criar A mis hijos Como la Biblia dice Que tengo que criar A mis hijos Yo voy a criar A mis hijos Como Dios dice Que hay que criar A mis hijos Yo voy a vivir Mi vida Como Dios dice Que yo tengo Que vivir mi vida Tú no le tienes Que comprar un iPhone A tus hijos Para que ellos Escuchen la música Que les dé la gana Sin supervisión Porque los demás Lo hacen Esto es un gigante Que hay que enfrentar David lo enfrentó El de la presión social No hay que ponerse La armadura Como ellos Pero en la realidad Es mis hijos Que este gigante Hay que enfrentarlo Como lo hizo David Y yo quiero decirles Rápidamente Cómo David enfrentó A cada gigante Al primer gigante David lo enfrentó Sin tener que hablar La Biblia dice En primera de Samuel Dieciséis doce Que enviaron a buscarlo Y lo hicieron entrar Eras rubio De hermosos ojos Y bien parecido Y el Señor le dijo Levántate Úngelo Porque este es Mis hijos Hay gigantes Que se van a levantar Contra ti Y tú no vas a tener Que hablar La instrucción de Dios Es calla Y ve La manifestación Mía En tu vida Son luchas Que solamente Tú vas a tener Que orar Y esperar Y delante De ese gigante Así Dios Te va a dar La victoria El gigante Del menosprecio Fíjate que David No tuvo que defenderse Papi ¿Por qué no me mandaste A llamar? No, no, no Si el ungido Eres tú Tú no tienes que pelear Por tu posición Ya Dios Te la dio Con el segundo gigante ¿Cómo David Peleó y venció? Pues mire Dice 1 Samuel 17, 29 y 30 Que David Le contestó A su hermano Cuando lo acusó De orgulloso Y de todo lo demás David le dice ¿Pero qué hice yo ahora? Si yo solo hacía Una pregunta Entonces Caminó hacia otros Y les preguntó Lo mismo Fíjate bien Él no se permitió Ser amedrentado Escúchame bien Tú no puedes permitir Que la opinión De otros A ti Te defina A ti no te define La opinión De otros Cualquiera puede pensar Lo peor de ti Eso no te define A ti David Ni le dio peso Y lo tomó Como una falsa Acusación Y siguió su camino Hacia su destino Tú vas a enfocarte En tu propósito Y a ti no te tiene Que importar Lo que piensen Los demás Que posiblemente Tiran un juicio En contra de ti Que tienen prejuicios Contigo A ti lo que te tiene Que importar Es lo que Dios Piensa de ti Ni le des peso Esas palabras Ni las valides Y como David Sigue caminando A tu propósito Tercer gigante Y como lo venció David Está en primera De Samuel Capítulo 17 Verso 37 Dice El mismo señor Le dijo David Al rey Cuando el rey Vino con el temor Ay, ay, ay Tú eres un muchachito Así venció Este gigante Dijo El mismo señor Que me rescató De las garras Del león Y del oso Me rescatará De este Filisteo Mis hijos Como David Venció al gigante Del temor Lo venció Recordando Lo que Dios Había hecho En el pasado Lo hizo Recordando El poder De Dios En su vida Y así Se vence Este gigante Cada vez Que el temor Venga a tu vida Tú vas a pelar A lo que Dios Ha hecho En tu vida No lo vas a olvidar Y así Él ganó Con ese gigante El último gigante El cuarto gigante ¿Cómo David Venció con la presión social? Pues escuche bien Dice la Biblia Primera de Samuel Diecisiete Treinta y nueve Y cuarenta Cuando viene la presión social Dijo Se quitó la armadura Y tomando su callado En la mano Escogió del arroyo Cinco piedras lisas Y las puso En el saco de pastor Que traía En el zurrón Y con la onda En la mano Se acercó Al filisteo Mis hijos Él se quitó La armadura Que los demás Utilizaban Y él tomó Su calladito Sus piedras Él era un pastor Así que en el nombre De Jesús No importa Lo que los demás Estén haciendo Cómo los demás Estén viviendo Cómo los demás Estén criando Cómo los demás Se relacionen Con sus parejas No, que es un tiempo Diferente ¿Qué tiempo diferente Nicocho cuarto? Este es un tiempo De caos Usted no tiene que vivir En un caos Porque los demás Vivan en un caos Usted agarre Sus piedritas Agarre su onda Usted no tiene que vivir Con la misma armadura Que viven los demás Tú puedes vivir Los principios de Dios Para enfrentarte A este gigante Y vencerlo Y claro Luego de esta escuela Y universidad Que tuvo David Contra todos Estos gigantes El menosprecio El juicio falso El temor Y la presión social Ya estaba listo Ahora voy Para donde golear Y estas fueron Las últimas palabras Que quiero compartir Con ustedes Dice Primera de Samuel Diecisiete Cuarenta y cinco Entonces dijo David Al filisteo Tú vienes a mí Con espada Lanza Y jabalina Pero yo vengo A ti En el nombre Del Señor De los ejércitos El Dios De los escuadrones De Israel A quien tú Has desafiado No te desafie yo Estos gigantes Vinieron a desafiarnos A nosotros Pero el Señor Te entregará Hoy en mis manos Y yo te derribaré Y te cortaré La cabeza Esposa que me escuchas Esposo que me escuchas Joven que me escuchas Padre que me escuchas Niño que me escuchas No importa el gigante Que se levante Contra ti Anciano que me escuchas No importa el gigante Que se levante Contra ti Dios te está recordando Que Él te los puede entregar En tu mano Y tú vencerlos Pero tenemos que estar Dispuestos A creer A cuando tengamos Que callar Y esperar Hacerlo A cuando tengamos Que pararnos Firme y decir Las cosas no son así Sino que son como Dios las dice A cuando tengamos Que enfrentarnos Aunque sea difícil Al temor Y vencerlo Hacerlo No dejar que la presión Social nos lleve Mis hijos Dios nos entregará Goliat Y le cortaremos La cabeza En el nombre de Jesús Una vida mejor Felicidades Cristi Tremenda palabra Cuéntanos Cristi Que está pasando En estos días Hay un evento especial ¿No? Muy bien Bueno pues quiero contarles Dos cositas Ahí este Juanqui va a poner El canal de YouTube Quiero invitarles Dice Alterno Un miércoles sí Un miércoles no Voy a compartir con la audiencia A las siete de la noche Comencé este miércoles pasado Y comienzo una nueva serie Que se llama Solo dame a Jesús Y comienzo con esa serie Ya este miércoles que viene El otro Así que suscríbete a mi canal Cristi Miller Comparte conmigo los miércoles A las siete de la noche Y lo voy a dejar grabadito Para que lo puedas ver luego Quiero disipularte Que crezcamos juntitos ¿Verdad? Que el Señor nos disipule Y lo segundo Es un evento Este sí es un evento cobrado Es un evento para la ansiedad Personas que están luchando Con la ansiedad Se llama Dominando la ansiedad Que es el martes Doce de octubre A las siete de la noche Es un evento virtual Así que toda la gente Que nos está escuchando No importa de qué país México Colombia Costa Rica Estados Unidos Pueden entrar Y compartir con nosotros En este evento Niños Jóvenes Adultos Ancianos Todos vamos a tener que luchar Con la ansiedad En algún momento en la vida Pero en cada etapa Se lucha de una manera distinta Vamos a estar hablando De cosas bien importantes Como incluso el cuerpo Somatiza tantas cosas Que poder hacer Así que acompáñame Entra a ChristyMuller.com Y regístrate www.ChristyMuller.com Y regístrate en este evento Gracias Christy Un abrazo grande Igual compañero Las ocho veintitrés Por ahí viene ¡Gracias! 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 Gracias.